¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso pollo en adobo, perfecto para todas las fiestas de esta temporada o cualquier época del año. Acompáñame porque es facilísimo prepararlo, te va a encantar. Y nada más esto se desbarata, está riquísimo. Este pollito es perfecto para todas las fiestas de la temporada o cualquier época del año. Los ingredientes que necesitamos para el marinado son un pollo entero del peso que tú elijas, este que yo voy a utilizar es de 2 kilos y medio. El jugo de media naranja que debe estar colado. Un diente de ajo grandecito, sal molida, caldo de pollo en polvo opcional, páprica, pimienta negra molida y aceite de oliva. Comenzamos lavando muy bien el pollo, revisándolo, que no tenga pluma, si tiene hay que retirarlas. Y yo en mi caso, que es cuestión de gustos, voy a retirar esta parte de aquí que es muy grasosa y la colita. Todas estas plumitas las vamos a retirar. Lo podemos hacer así con nuestras manos o bien los puedes pasar por un quemador para que se queme. Si son delgaditas, en el quemador está muy bien, pero si son gruesas lo mejor es retirarlas. Lo vamos a revisar muy bien todo. Y ahorita lo voy a seguir revisando. Esta es la parte que yo voy a retirar de aquí. Aquí también tiene muchas plumitas, pero primero la voy a retirar para ver cuántas le quedan. Si tú no lo quieres retirar, simplemente quítale las plumitas. Esto suelta mucha grasa para mi gusto, pero tú se lo puedes dejar. Una vez que ya lo revisamos muy bien, lo volvemos a lavar perfectamente y lo vamos a dejar escurrir. Ahora vamos a poner en un recipiente el jugo de la media naranja que debe estar colado. En medida de taza sería un cuarto de taza o 60 mililitros aproximadamente. También vamos a poner el ajo, pero este va a ser finamente picado o en su momento lo trituramos. Junto con un cuarto de cucharadita de sal molida, un cuarto de cucharadita de caldo de pollo en polvo. Recuerda que si este no lo quieres utilizar puedes poner más sal molida. Un cuarto de cucharadita de páprica, pimienta negra molida al gusto y dos cucharadas de aceite de oliva. Esta es una cucharadita cafetera. La páprica también es conocida como pimentón dulce. De pimienta negra molida le vamos a poner una buena cantidad, aunque recuerda que es al gusto. Y dos cucharadas de aceite de oliva. Ahora vamos a mezclar muy bien todo esto. Vamos a secar muy bien el pollo, ya sea con una toalla de papel absorbente, una servilleta, lo que tengas a la mano, para después poder barnizarlo con la preparación que acabamos de hacer. Y lo puedes hacer con una brochita o con tus manos. Recuerda que siempre tienen que estar bien limpias. También lo vamos a secar de la parte de adentro. Volvemos a mezclar la preparación y lo untamos. Recuerda que también lo vamos a hacer por la parte de adentro. Esto lo vamos a dejar reposar mientras preparamos el adobo. Esto le da un sabor increíble. Por todos los laditos donde puedas ponerle esta preparación, excelente. Así le vamos a hacer hasta que nos acabemos todo esto. Ya que lo tenemos así, lo vamos a poner en un recipiente, lo cubrimos con plástico y lo llevamos al refrigerador. Los juguitos los ponemos ahí encima. Y con esto ya va a ir agarrando un sabor delicioso. Mientras se marina el pollo, los ingredientes que necesitamos para el adobo son 6 chiles guajillo, nopalero, mirasol, california, como tú lo conozcas, que en gramos serían 40. 2 chiles anchos, el ancho no es lo mismo que el mulato, este es un poco más rojito. En gramos serían también 40. Opcional, 3 chiles de árbol, esto si quieres que pique un poco y si no, puedes omitirlo. 2 dientes de ajo grandecitos, o su equivalente en tamaño. 5 clavitos de olor. 1 hoja de laurel que esté grandecita. 1 trozo de cebolla de este tamaño. 1 caldo de pollo en polvo opcional. 2 sal de grano. 3 pimienta negra. 4 orégano. 5 cominos. 5 tomillo. 5 vinagre blanco. Si no logras conseguir vinagre blanco, puedes utilizar de manzana. Yo voy a poner 1 cuarto de taza, que en mililitros serían 60. 6 aceite y agua. Comenzamos desvenando los chiles. Recuerda que si vas a seguir usando la misma tabla y cuchillo que utilizaste cuando partimos el pollo, hay que lavarlos muy bien antes de seguirlo haciendo. Y también tus manos hay que lavarlas muy bien. A los chiles de árbol solamente les voy a quitar el cabito. A menos que quieras que no piquen, le puedes retirar también las semillas. Y así les seguimos haciendo con el resto de los chiles. Ya están listos los chiles. Ahora vamos a poner a calentar agua suficiente para que se alcancen a cubrir. Yo voy a poner 4 tazas, aproximadamente un litro, y lo voy a llevar al fuego a fuego alto. Ahora vamos a poner a calentar aceite para poder freír los chiles. Una vez caliente, vamos a ir pasando de a uno a uno los chiles. Rápidamente para que no se quemen, porque si se queman se amargan. Y cuando ya estén fritos, los vamos a ir pasando al agua que ya debe estar caliente. Y así le vamos haciendo con todos los chiles. Ya tenemos todos los chiles aquí. En este momento le voy a apagar al aceite para que se enfríe un poquito. Y vamos a sumergir muy bien los chiles. Como ya está hirviendo el agua, le vamos a bajar al fuego para que quede en fuego bajito. Y ahí los vamos a dejar un ratito para que se suavicen bien. Le volvemos a encender al aceite para que esté a fuego medio. Y ahí vamos a poner el trozo de cebolla y los dientes de ajo para que también se frían. Solo a que queden ligeramente doraditos. Los ajos van a estar primero. Estuvieron aproximadamente 30 segundos. Los llevamos acá donde tenemos los chiles. Y dejamos que se siga dorando la cebolla. La cebolla la dejé aproximadamente un minuto. La retiramos y la llevamos junto con los chiles. Ahora vamos a sumergirlo para que también quede mojadito de agua. Y ahí los dejamos que siga hirviendo un ratito. Han pasado 5 minutos desde que empezó a hervir el agua. En este momento le apagamos al fuego. Recuerda que la teníamos a fuego bajito. Y ahora vamos a poner la hoja de laurel y los 5 clavitos de olor. Y ahí lo vamos a dejar a que repose un rato. Ahora vamos a poner en el vaso de la licuadora la mitad de los chiles. Junto con el trozo de cebolla, los dientitos de ajo, la hoja de laurel. Y como vayan saliendo, los clavitos. Junto con el cuarto de taza de vinagre blanco o de manzana del que hayas elegido. Que son 60 mililitros. Dos cucharaditas de caldo de pollo en polvo. Una cucharadita de sal de grano. Recuerda que si no quieres poner el caldo de pollo en polvo, puedes poner más sal de grano. Media cucharadita de pimientas negras. Una cucharadita de cominos. Una cucharadita de tomillo. Una cucharadita de orégano. Y agua suficiente para que se pueda licuar de la misma donde se cocieron los chiles. Más o menos vamos a poner la mitad. Que es saltante. Aquí va el vinagre blanco. Estas son cucharaditas cafetelas. Y recuerda que la cantidad de sal siempre es al gusto. Tú puedes poner menos o más. Pongo dos de caldo de pollo en polvo. Y una de sal de grano. Esta es la cucharadita de cominos. Son cucharaditas rasas. Tomillo. Orégano. Si no tienes orégano, puedes poner mejorana. Esta es la cantidad de pimientas que voy a poner. Aproximadamente son como 20 pimientas. Y le ponemos agua. Yo le voy a poner aproximadamente 3 cuartos de taza a esta licuada que voy a poner. No nos tiene que quedar ni muy aguado ni muy espeso. Y ahora lo licuamos perfectamente. El agua aún está caliente. Así que me voy a proteger con una toallita de papel absorbente. O con una servilleta. Lo que tú tengas a la mano. Lo licué muy bien durante 3 minutos. Ahora lo vamos a colar. Así es como queda ya colado. Esto que quedó en la coladera no lo vamos a desechar. Ahorita que ya pongamos los chiles, lo vamos a regresar a la licuadora. Ahora ponemos el resto de los chiles junto con lo que haya quedado de especias. Aquí solamente quedó el ajito. Regresamos las especias. Ya no le vamos a agregar más sal porque ya tiene todo acá. Y le ponemos agua suficiente para que se puedan licuar. Yo le voy a poner aproximadamente media taza. Ahorita vemos si necesita más. Lo tapamos y lo licuamos perfectamente. Recuerda protegerte porque aún está caliente el agua. Lo licué nuevamente durante 3 minutos. Ya no le agregué más agua. Con esa fue suficiente. Ahora lo colamos. Solamente en el vaso de la licuadora le voy a agregar unas 3 cucharadas de agua para poder aprovechar lo que quedó ahí. De la misma donde se cocieron los chiles. Esto que quedó aquí ya no lo necesitamos. Lo desechamos. Y ahora vamos a mezclar muy bien para que se integren las especias y la sal. Recuerda que lo pusimos en la primera vez que licuamos. Esta es la consistencia que tiene. Está espesito, pero no demasiado. El pollo se marinó dentro del refrigerador mientras preparamos el adobo. Ahora lo sacamos. Y le vamos a poner un poquito más de sal molida y pimienta negra molida. Al gusto, un poquitito más. Por todos sus lados, también adentro. Le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y ya que lo tenemos así, te recomiendo ponerte un guante de látex. Esto lo puedes conseguir en las farmacias. O también en las tiendas de autoservicio. Y ahora vamos a ponerle el adobo. Y lo vamos a ir frotando. Para que quede bien untadito. Estos guantes te los recomiendo para que no se vayan a manchar tus manos. Porque este adobo pinta bastante. Recuerda que en la parte de adentro también es muy importante ponerle. Lo vamos a frotar. Ya que lo tengamos bien bañadito, lo vamos a poner nuevamente en el recipiente. Y ahí le vamos a poner el resto del adobo para después dejarlo reposar por lo menos dos horas o si tienes más tiempo, toda la noche mejor. Todo esto que quedó aquí lo aprovechamos. Y le ponemos el resto del adobo. No te olvides de la parte de adentro. Hay que ponerle. Para que quede bien sabroso. Ya que lo tenemos así, lo cubrimos con plástico y lo llevamos al refrigerador nuevamente. El pollo ya reposó dentro del refrigerador durante tres horas, pero a la mitad del tiempo le di la vuelta y lo volví a tapar. Ahí lo vamos a dejar todavía, mientras vamos a preparar unas papitas que vamos a poner en la base de nuestro molde. Vamos a necesitar un kilo de papitas cambray o de las normales de las que tú decidas y las vamos a lavar muy bien. Para rellenar el pollo le vamos a poner dos tiras de tocino. Esto pesa 30 gramos aproximadamente, que es completamente opcional. Si no se las quieres poner, las puedes omitir. Media cebolla, una hoja de laurel, sal molida, pimienta negra molida, hilaza o hilo de algodón, aceite de oliva y papel aluminio para cubrir las piernitas y aparte para cubrir el molde donde lo vamos a unear. Las papas ya deben estar bien lavadas. Si estás utilizando papita cambray, las vamos a pinchar con un tenedor. Si estás utilizando papa normal, las vas a partir en trozos que no sean muy pequeños. Y esto lo vamos a hacer de preferencia con cáscara. Esto es para que el adobo impregne muy bien. Una vez que ya están pinchadas las papitas o cortadas en trozos, las vamos a poner en un recipiente en el que vamos a hornear el pollo. Y ahí le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal molida, pimienta negra molida al gusto y un chorrito de aceite de oliva, aproximadamente una cucharada. Si no le quieres poner aceite de oliva, puedes ponerle mantequilla derretida. Esta es una cucharita cafetera. Y ahora las vamos a mezclar para que agarren el aceite de oliva. Y las reservamos. Ahora vamos a cortar la cebolla y el tocino de esta forma. Esto no lo vamos a utilizar. Y el tocino lo partimos en trozos más o menos de este tamaño. Ahora sí ya vamos a sacar el pollo del refrigerador. Y para esto ya debemos tener precalentado el horno a 200 grados centígrados. Para después al momento de hornear bajarle a 180 grados centígrados. Continuamos con el pollo. Le quitamos el plástico. Y el tocino, la cebolla y la hoja de laurel la vamos a meter dentro del pollo. Para esto nos vamos a poner nuevamente guantes de látex si así lo prefieres. Esto para no pintar nuestras manos. Vamos a ir salteando tocino y cebolla y a la mitad ponemos la agujita de la orela. Ya que lo tenemos así. Las alitas las vamos a doblar hacia atrás para que tenga una mejor presentación. Así. Y las piernitas las vamos a amarrar con el hilo de algodón. Voy por ahí. Antes de ponerle el hilo vamos a mezclar un poquito el adobo que quedó aquí. Y le vamos a agregar unas dos o tres cucharadas adentro. Y ahora sí amarramos las piernitas para una mejor presentación. Vamos a tomar las dos. Y vamos a ir cruzando de la forma que te sea más fácil. Con los guantes me es un poco más difícil, pero ahorita lo logramos. Ya se me soltó la puntita, aquí la tengo. Y aquí vamos a hacer un nudo que sea fácil a la hora de que salga del horno. Yo solamente le hago así. De esta forma para que después solamente jalo. Y ahora vamos a cubrir las piernitas con el papel aluminio. Vamos a tomar dos tiras de papel aluminio para poder cubrir las piernitas. Del adobo que nos queda le vamos a poner una cucharada a las papitas y las mezclamos. Después va a ir escurriendo un poquito más. Pero es para que ya vayan agarrando el sabor. Y ahora ya vamos a poner el pollo, pero vamos a acomodar todas las papitas para que quede una cama. Ponemos el pollo y encima le vamos a poner todo el adobo que nos queda. Vamos a tratar de acomodarlo para que quede firme. También el adobo que quedó aquí en la charola lo vamos a aprovechar. Un pedacito de cebolla que salió del relleno. Lo vamos a meter acá para que después no se vaya a quemar. Aquí se trata de aprovechar todo, ¿eh? Así que con nuestra mano lo bajamos. Y ahora ya solamente lo vamos a cubrir con papel aluminio. Lo vamos a cubrir con el papel aluminio poniendo la parte brillante hacia el pollo y tratando de que este no lo toque. Ya que lo tenemos así, lo llevamos al horno. Vamos a checar que quede la misma distancia de aquí a la parrilla que de la parte de arriba hacia nuestro pollo. En este momento le bajamos a 180 grados centígrados y esperamos a que se hornee. Vamos a calcular aproximadamente una hora por cada kilo de pollo que pongamos. Han pasado dos horas y media a 180 grados centígrados o 356 grados parenje. En este momento vamos a destaparlo y lo vamos a bañar un poco con sus jugos. Y a partir de este momento ya vamos a dejarlo destapado a que dore. Y lo cerramos. Lo dejamos durante 30 minutos más así destapado o hasta que dore a tu agrado. Y es momento de sacarlo. Ya solamente lo vamos a bañar un poquito con sus jugos y lo vamos a dejar reposar. Por lo menos por 15 minutos. Ya que reposó lo podemos dejar ahí mismo donde se cocinó o lo pasamos a un plato bonito y le ponemos las papitas alrededor. Todo quedó súper suavecito y delicioso. Ya solamente le ponemos un poco más de la salsita encima. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pollo en adobo. Ya solamente lo podemos acompañar con arroz blanco, rojo, espagueti del que sea de tu preferencia, ensalada de coditos, ensalada fresca y que tal de postre un delicioso pie de nuez, cheesecake, galletitas de nuez, rompo, pejericayas, etc. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de todas estas recetas y muchas más súper deliciosas al igual que este pollo en adobo. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta exquisita receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Ya solamente le ponemos encima del mismo adobo que resultó a la hora de hornearlo y listo. Esta cantidad rinde aproximadamente de 6 a 8 personas acompañado de sus guarniciones y a disfrutar de las fiestas. Felices fiestas para todos. Vamos a probar. Súper suavecito está el pollo, jugoso. Vean nada más esto, se desbarata, está riquísimo. Tiene un sabor delicioso, les va a encantar. Vean nada más las papitas suavecitas, ricas. Todo quedó. Voy a ponerle aquí salsita, mojarla un poquito más. Todo quedó delicioso. Pongan manos a la hora porque les va a encantar este pollito. Es súper económico y un platillo riquísimo. Así me cayó. Pongan manos a la hora porque les va a encantar este pollito. Pongan manos a la hora porque les va a encantar este pollito. Vou a acerir.